Saludos también a todo el gabinete y al parlamento en general, y al país, a las mujeres en este día tan importante para ellas. Un gobierno de izquierda, por supuesto que también ofrece desarrollo, salir de la pobreza, debe proponer generación de riqueza, orden, justicia, igualdad, educación, salud. Por eso vamos a decir algunas cosas sin apasionamiento, porque quizá el gabinete está aquí, porque en otro lugar no los podemos ver. Cuando el presidente dice que las puertas del palacio están abiertas, eso no es tan cierto, hay algunos privilegiados que acceden al palacio. Este es el gabinete formal, que da la cara aquí, pero parece ser que hay un gabinete detrás también, yo creo que sí lo hay. Entonces hay que deslindar las cosas aquí, porque si bien con apasionamiento queremos decir las cosas, pero también venimos por algo concreto, porque somos voceros de las necesidades del pueblo. Se han gastado tanto dinero, millones como este año, 561 millones en el programa de mantenimiento de locales escolares. Sin embargo, no hay un programa de sustitución de locales escolares. Y estamos pintando y repintando paredes malogradas, ¿y cuándo vamos a resolver ese problema? Hay un error en el tema del proyecto 2140, señor Premier, hay que rectificarlo, porque estamos en el proyecto 1436 y ese proyecto no existe. También en relación al Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde el 25 de enero ya han pasado tres semanas, los estamos esperando, el Congreso los está esperando. ¿Quién debe ponerle la prioridad? Supongo que ustedes. No hay reforma de la salud, presupuesto para universidades está muy bien, pero nada para tecnológicos y centros, nada sistema de pensiones, turismo, nombramiento de docentes, hay muchas cosas.